Y los técnicos mexicanos, al menos en la liguilla en esta temporada, no existen. Cada equipo semifinalista presume a un timonel sudamericano en el banquillo. Cruz Azul tiene al peruano Juan Reynoso, quien dejó al Puebla del torneo pasado para llegar a la máquina y ya tenerlos en semifinales. Su rival, el Pachuca, tiene al uruguayo Paulo Pesolano, quien levantó a los tusos del último lugar que tenían en la fecha 9 y los metió a la antesala de la final. Otro uruguayo aparece como estratega de un joven plantel en Santos Laguna en la figura de Guillermo Almada. Y cierra la cuarteta el técnico más joven de la Liga MX, el argentino Nicolás Larcamón de apenas 36 años, quien en su primer torneo en el fútbol mexicano tiene metido al Puebla en la semifinal. Y los técnicos mexicanos simplemente quedaron fuera de los mejores de la presente campaña.